Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Lorena Lerda, Mentor Coach TV, en el segmento Edifícate, donde vamos a contar con un programa de alto contenido de valor que te va a permitir edificarte personalmente, profesionalmente, laboralmente y sobre todo humanamente. Quiero agradecer a Impulsa Emprende TV por este espacio, a GSP Inteligencia Financiera por siempre acompañarnos y a Radio Vive, que también siempre está apoyando nuestros proyectos. Mi nombre es Lorena Lerda, Mentor Coach, asesora en desarrollo de capital humano y en procesos de ventas, estratega en redes sociales, con más de 25 años de experiencia en el área de los negocios y de las relaciones humanas. Realmente me siento muy feliz de poder estar compartiendo hoy contigo. ¡Comencemos! Y aquí estamos en un nuevo programa brindándote información para que puedas llevar tu emprendimiento a un nivel superior. Recordemos que en Impulsa Emprende, que en Lorena Lerda, Mentor Coach, el conformismo no tiene lugar. Así que vamos hacia adelante. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cuál es la hora correcta para publicar en redes sociales. ¿Cuál es esa mejor hora que nos va a producir un mejor rendimiento? Vas a encontrarte con muchísimas teorías de distintos especialistas en esta oportunidad. Yo te voy a decir mi punto de vista y por qué creo en este punto de vista que arroja un rendimiento mucho mayor. Para iniciar te voy a decir esta frase que me parece maravillosa. El reloj cuenta las horas de la necesidad, pero ningún reloj puede contar las horas de la sabiduría. Esto lo dijo William Blake. Existen, como te decía, muchas teorías, estudios y estadísticas sobre cuáles son las horas óptimas para hacer publicaciones en las distintas redes sociales, independientemente de los formatos, independientemente de las plataformas, de los estilos, de todas aquellas cosas extras que puedas tener en cuenta. Lo más probable es que vayas corriendo a revisar en las distintas plataformas las estadísticas que arrojan los momentos de mayor actividad. Y está bien también que hagas eso. Debes revisarlo para poder organizarte y obtener mejores resultados. No digo que no lo hagas, pero digo que no solamente se trata de eso. En el mientras tanto, mientras estás revisando estos momentos de mayor actividad en las distintas redes sociales, vas a recibir como un salpicón de información de profesionales, de amigos, de personas a las que sigues, que te van a dar consejos o sugerencias variadas, diferentes, y todo va a llevarte a una gran confusión. Entonces llega un punto en que dices, ¡ay! ¿Cuál es realmente la hora correcta para publicar? Esa es la gran pregunta. Bueno, te lo voy a contar en solo unos segundos. Antes, sí, debo confesarte de que se trata de cuatro factores que debemos tener en cuenta. Estos cuatro factores son muy importantes. Por eso te digo que le prestes atención y los tengas presentes en tu vida diaria, en el movimiento también de tu negocio. Te sorprende esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Porque cuando yo lo menciono, muchas veces me quedas mirando de una manera como diciendo, ¿de qué me está hablando si estamos hablando de la hora de publicar? Bueno, te los voy a revelar de una manera que te sea fácil de asimilar, pero también te lo voy a develar en orden de importancia. Número uno, el horario y el día. Estos dos son influyentes, aunque no tanto. Entonces, por eso digo que lo tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de Meta o para Facebook, como lo quieras llamar, uno de los mejores días son los jueves entre las 1 y las 4 pm. Porque la gente navega en sus escritorios durante sus tiempos inactivos en el trabajo. No se lo contemos a nuestros jefes, pero es algo que ocurre frecuentemente y es ahí donde se genera una mayor actividad. El segundo punto son los seguidores. Y ahí depende de tu avatar o cliente ideal, de su rutina diaria. Esa rutina diaria tiene muchísimo que ver. Si son de levantarse, por ejemplo, temprano, salir a comer en un receso, en un intérvalo, o distenderse en sus momentos de descanso, esos puntos debes, al conocer a tu avatar, a conocer a tu cliente ideal, ya sabes qué estilo de vida lleva, cuáles son esos momentos de ocio que tiene esa persona. Entonces, de acuerdo a eso, ahí publicas. El punto número 3 es el contenido. Y aquí, ya conociendo los dos puntos anteriores, vamos trabajando más minuciosamente para tener publicaciones exitosas. Por ejemplo, cuando hablamos de contenido, si hacemos un contenido que es motivador, es muy óptimo que publiques de 7 a 9 a.m. Si publicas un contenido que debe generar interacción con el público, lo ideal es que lo publiques de 12 a 3 p.m. Y vamos a decirlo que todo el contenido en general se puede publicar con un mayor beneficio, con una mayor productividad entre las 6 y las 8 p.m. Aunque debemos ser cautelosos y estudiar un resultado, ya que pueden producirse en esos horarios picos una gran saturación. Por lo tanto, te recomiendo evitar las horas en punto. Mejor utilizar, en vez de las 6, utilizar 6 y 10 p.m. Para darte así un mayor rendimiento, ya que todo el mundo va a estar publicando a las horas en punto. A las 6 p.m., a las 7 p.m., a las 8 p.m. Este es el mejor consejo que yo te puedo dar con respecto a esto. Después tenemos también el contenido educativo. El contenido educativo canaliza mejor entre las 9 y las 11 p.m., ya que las personas disponen de más tiempo para distenderse, para leer, para instruirse, para mirar videos. Entonces, ese es el horario indicado. Y el punto número 4, y ahora sí llegó el momento, como verás, te he contado una gran variedad, y según mi propia experiencia, estudio y análisis, porque también siempre mido mis resultados, la mejor hora para publicar, y ahora sí presta muchísima atención, escucha para las antenitas, los oídos, la mejor hora para publicar es la hora donde te sientes brillar. No sirve de nada tener tanta información si a la hora de transmitir te encuentras con cansancio, sientes que tienes que hacerlo en vez de querer hacerlo, o también si las condiciones del contexto no son las indicadas. Cuando brillas, hablas con la gente, existe un ida y vuelta, sea la hora que sea, y todo sucede porque todo conecta. No sirve de nada que te coloques en un horario, de acuerdo a tu contenido indicado, y a lo mejor estén pasando determinadas situaciones en tu casa, o en tu trabajo, o a lo mejor tienes que publicar a las 8 PM, porque es lo ideal, y a esa hora estás sumamente cansado o cansada, y se te nota en la cara, y no tienes la energía para transmitirlo. Entonces eso no conecta con la gente. Recuerda que la mejor hora de publicar es la hora donde te sientes brillar. De hecho, particularmente, mis videos los realizo mucho a la mañana, mis videos cortitos, short, los hago mucho a la mañana, porque yo me siento con toda la energía, con todo el impulso y la motivación para el día. Entonces recuerda, cuando brillas, hablas con la gente, existe ese ida y vuelta hacia la hora que sea, y todo hace que puedas conectar. Entonces te propongo que trabajes en ti, trabajes contigo mismo, y hazte el favor de brillar con tu propia luz a la hora que sea. De esta manera vas a poder dar pasos firmes, hazte notar por el bien que das a los demás. Y esa frase la he aprendido a lo largo de todo mi recorrido. No importa el aplauso vacío, importa el aplauso, el cariño más que el aplauso, de lo bien que le pudiste haber hecho a ese otro. Pero entonces cree en ti, crea también tus propias posibilidades, empieza a crear ideas nuevas, escucha tu instinto, escucha tus sensaciones, escúchate primero a ti, escucha también las sugerencias, y asume el riesgo de brillar con tu propia originalidad. La hora exacta es cuando tu esencia empieza a destellar. Si quieres que te ayude en todo este proceso de expansión, ya sabes que cuentas con mi metodología, ayudándote a que lo logres, micropasos, grandes huellas, y solamente te puedes poner en contacto conmigo por medio de WhatsApp, a través de mi sitio web, www.lorenalerda.com www.lorenalerda.com Recuerda con claridad esta frase. La hora exacta es cuando tu esencia empieza a destellar. Y llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecerte por tu tiempo, por estar ahí siempre acompañándonos. Quiero invitarte también a visitar mi sitio web, www.lorenalerda.com www.lorenalerda.com Y en la sección recursos gratuitos, tengo para ti un curso totalmente de regalo que se denomina Edifica tu desarrollo personal. También puedes encontrar en la tienda distintas alternativas que te pueden ayudar a maximizar tu potencial. Y para que te sientas absolutamente tranquilo, visita también la sección testimonios, donde vas a ver los testimonios, valga la redundancia, de aquellas personas que han transitado un camino de mi mano y que realmente han alcanzado lo que todo el mundo busca. Resultados reales, concretos, y que sean resultados que nos llenen el alma y el corazón. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrega.